¡Gracias! El día de hoy vamos a hablar de una alimentación correcta para nuestros niños. Yo creo que hay muchas mamás que se clavan mucho en ellas, estar perfectas, fit, en onda, perfecto cuerpo. Digo, otras que no podemos porque no tenemos la fuerza de voluntad. Pero también se nos olvidan los niños, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco con ella. Les voy a contar, Maribel. Ella es creadora y directora del concepto Si Nutre, que es tienda orgánica online y también la pueden encontrar en la colonia Nápoles. Tiene varios consultorios, revista digital y cursos para aprender a comer bien. Además de varias sesiones de ejercicios en parques abiertos de la Ciudad de México. Ahorita nos platicas un poco de eso. Participa en programas de televisión y es colaboradora de MOA y de Bebemundo. O sea que es de casa nuestra invitada. Y si quieres aprender a comer como se debe o a que tu hijo no haga drama a la hora de comer, no te pierdas su blog porque ella está en www.sinutre.com.mx También al teléfono la podemos encontrar al 5523-4191 o en sus redes sociales. Platícanos, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Bueno, mis redes en Twitter es Nut Maribel, mi nombre es con Y, Nut Maribel Llanes. En Instagram estoy como Sinutre by Maribel Llanes. Y en Facebook, que es nuestra red social más grande, es Sinutre Nutrióloga Maribel. Y bueno, que visiten también la página en www.sinutre.com.mx Perfecto, pues arrancamos. ¿Estás de acuerdo? Padrísimo. Tenemos muchas dudas. Yo voy a empezar con las que nos han hecho de verdad muchas mamás que están preocupadas por la alimentación. Entonces, vamos a empezar desde chiquititos. ¿Puedo comenzar la lactación antes de los seis meses y por qué? Mira, ¿qué pasa con la lactación? Que es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna. Si yo inicio antes de los seis, puedo estar sobrealimentando y provocando una obesidad desde los primeros meses de vida. Entonces, mamás, no se adelanten. ¿Cuánto se empieza al cuarto o al sexto mes? Dependiendo del peso al nacer. Es decir, si tu bebé fue pretérmino o con bajo peso al nacer, empieza a los cuatro meses. Pero si tu bebé va bien, inicia hasta los seis. Alárgale un poquito. Claro, porque no lo necesita. Y otra cosa muy importante, que todo su sistema digestivo no está todavía listo para iniciar a los cuatro meses si tu bebé está en buen peso. ¿Qué significa esto? Que si tu bebé nació a las 40 semanas, tiene todo perfectamente desarrollado. Por eso, tanto insistimos en que se cuiden durante el embarazo y que no tengan bebés prematuros. Porque entonces, todo el bebé es completamente inmaduro y por eso no podemos empezar la lactación antes de tiempo. O sea, las calorías de la leche materna son más que suficientes los primeros seis meses. Suficientes. Perfecto. ¿Cuáles son las frutas y verduras que nos recomiendas al iniciar la lactación? Bueno, lo más importante, yo siempre se los he comentado, inician con verduras insípidas. Por ejemplo, no sé si te pasó con tus bebés que empieza uno con la zanahoria, porque pues es la más rica, porque a la mamá se le antoja, ¿no? Pero la verdad es que yo les recomiendo empezar con brócoli, con chayote, incluso con todas esas que son completamente insípidas y que en la vida adulta seguro le vas a hacer cara de fuchi. Esas es las que les tienes que dar a tus bebés en esos primeros pastillas. O sea, la selga. Claro, por supuesto. Fíjate que todas las verdes. Y todas estas verdes lo que hacen es, aparte de llenarte de energía, porque recuerden que las verduras verdes son verdes porque tienen clorofila, y la clorofila es esta energía solar. Entonces, tu bebé se va a nutrir a nivel de carbohidrato, de proteína, de grasas, etcétera, pero también de toda esta energía solar. Entonces, inician con lo más insípido y de aprobadas. Para que no se acostumbre a lo dulcecito y a lo, ok. Y ojo con iniciar con mango, con zanahoria, déjenlo hasta el final. Y acuérdense que vayan iniciando de poquito en poquito en probadas. Además, prueben ese día cuando inician, al día siguiente dan otra probada de otra cosa, pero nunca mezclen los primeros días. La primera semana no hay que mezclar. Una cucharadita para probar y listo. Y ves cómo hace su popó, que eso lo hemos compartido en redes con ustedes, la escala de vidistol, que es para ver cómo está haciendo tu bebé y en base a eso, saber si le va cayendo bien, si está indigesto, si tiene gasecitos, y bueno, ya así empezamos la lactación, ¿no? Perfecto, padrísimo. Y de cereales, ¿con qué nos recomiendas empezar? Fíjate, esa es una gran pregunta, porque el cereal, siempre nos dicen, ¿el cereal de caja para bajar de peso? El de que te reduce calorías y no. O sea, cuando decimos cereal, por favor, saquen de su vida y de solasen. Ahorita lo vamos a ir viendo a detalle. Todos estos productos que están... El special cake. Pensé que no podía decir más, pero sí. Pero sí. Entonces, no le vas a dar eso a tu bebé. Entonces, dale cereales que la naturaleza te da. Como que tenemos ya distorsionado lo de cereales con cereal de caja. Cereal se le llama todo lo que es trigo, avena, cebada, mijo, todo ese tipo de alimentos. Entonces, a mí me gusta dárselos de forma natural en su papillita, ¿sí? Y la otra es tratar de evitar estas papillas de bebés que traen azúcar. Por eso les encanta. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Primero, verduras insípidas. Segundo mes, iniciamos con este tipo de cereales. A ver, ¿cómo lo compras? ¿Qué pido? ¿En qué tienda? Por ejemplo, yo lo que recomendaría es no estas marcas comerciales de bebés de cereal. Porque traen químico... La latita. Sí. Ok. O sí, esta que hidratas con el agua, ¿no? Entonces, yo traigo una propuesta hoy que es alemana, que es una combinación de varios cereales que trae mijo, cebada, centeno, trigo, o sea, avena, quinoa incluso le puedes dar en esta etapa. Completísimo. Entonces, ya lo puedes hacer en hidratarlo con agüita. No sabes, les va a encantar. ¿Se los puedo mostrar? Sí, vas. A ver, cuéntanos. Fíjense, este, que no sé mucho alemán, mi esposo que sí. Morgenstor. Ay, gracias. Eso, eso, eso. Entonces, este me fascina porque este, por ejemplo, lo hidratas con agüita y se lo das. Entonces, esta es mi versión más clean, que yo le llamo. Es decir, toda esta tendencia de lo clean significa que no debe de tener ciertos químicos, que lo vamos a ir viendo más a profundidad. Entonces, evitemos desde las primeras etapas dañar a nuestros hijos con cosas químicas, ¿sabes? Acostumbrarle a lo adicionado, a lo metido, que no es completo, no es un alimento completo. Claro. Ok, este lo encontramos en tu tienda, me imagino. Eso lo encontramos en tiendas orgánicas, en mi tienda yo lo vendo y es un, incluso lo podemos usar en adultos. En vez de estar comprando este cereal que decíamos para bajar de peso, hagan este tipo de preparaciones. Yo hoy puse en Instagram mi desayuno con nuecesitas, con algo de fruta y para un adulto es maravilloso y de lo más sano. Y para un bebé, imagínate, va a llenar de sabores su paladar y bueno, le va a encantar porque no está adicionado con azúcar ni ningún químico en particular, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿pueden comer caldos en la lactación? Sí pueden comer caldos, pero pasa algo, que si no estamos en la etapa de ya introducir proteína animal, pues el caldo de qué lo hacemos. Lo hacemos con el caldo de pollo, con el caldo de res. Entonces, ojo, la lactación es verduras, frutas, cereales y proteína animal, ¿no? Así es como nos tenemos que ir casi por mes. En orden, ok. En orden, empezando por los seis meses de vida. Entonces, yo les recomendaría sí caldos, pero ¿por qué no de verduras? Entonces, empiecen a dar estos calditos de verdura. Yo les recomiendo como un, cuando ya están en semisólidos, por ahí de los ocho meses, que ya tiene su primer diente. Y entonces, empiezas a darle consistencia entre picadito, con un caldito y le va a empezar a encantar. Hay que acostumbrarlo a las consistencias, porque por eso después no quieren verduras. Se vuelven mañosos, ¿no? Pura papillita. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los alimentos necesarios en su primer año de vida? Que digas, esencial, que no se quede solamente en la papillita de zanahoria. Ok. ¿Con qué lo tenemos que hacer? Notenlo por ahí, necesitamos, vamos a verlo primero como nutrimentos y después los ejemplos de alimentos, ¿no? Necesitan zinc, necesitan hierro, necesitan calcio y necesitan todas las vitaminas del complejo B, que son importantísimas para el crecimiento. Y hay tres tipos de anemia, por hierro, por vitamina B12 y por ácido fólico. O sea, anemia, falta de, ¿no? Falta de. Falta de hierro, falta de... Ácido fólico o de vitamina B12. Ok. La más común que conocemos es la de hierro, ¿no? Ajá. O sea, las mamás, espinacas y todo. Entonces, estos nutrimentos son importantes. Repetimos, zinc, B12, ácido fólico, hierro, calcio y todo el complejo de la vitamina B. O sea, desde la B1 hasta la B12. B12. Entonces, ¿qué alimentos los contienen en estos primeros seis meses de alimentos sólidos aunado a la leche materna, no? Está la leche materna que los contiene todos. Por eso es tan importante intentar seguirle. Es muy importante que sigamos con la lactancia. Es muy importante las, por ejemplo, todas las verduras de hojas verdes. Ahí encontramos el hierro. Acuérdense de Popeye y la espinaca y las acelgas, ¿no? Y el zinc, por ejemplo, lo encontramos en todas estas frutas que tienen mucha cáscara. Zanahoria, por ejemplo, en caso de verduras, manzanas, pera, el camote. Es súper rico en vitamina B12. Yo. El arroz, la quinoa. Dos hijos y la verdad nunca me acordé de darle camote. Y en papilla, en papilla es una delicia. Entonces, les voy a dar una recetita rápida. A ver, sí, por favor. Apúndeme. De una papilla de cómo, de que tenga estos nutrimentos. Si ya consume cereal su bebé, ya están por ahí de los ocho meses, ya están mezclando. Hagan esta papilla de, que les decía, de mijo, con quinoa. Un poco de este. Ajá. Con. Con, mézclenlo. Con camote y un poco de coco rallado. Créeme que camote. Tampoco se me ocurrió nunca. Camote y coco rallado. Con esta combinación de cereales. Qué delicia. Hasta a mí se me antojó. Créanme que es una delicia. Otra receta que está muy rica en estos nutrimentos. Todo lo que es ciruela pasa. La ciruela ya sin el huesito. Ok. La van a combinar con tantito jugo de naranja. Sí. Tantitito. Pero de preferencia esta receta sí háganla ya casi llegando al año de vida. Porque hay alimentos que no podemos dar antes del año de vida. Sí, yo entendía que cítricos todavía no. Pero esto ya es cerquita del año. Ya muy cerquita del año, ¿no? Entonces, combinen ciruela pasa con naranja y un poquitito de acelga. Créanme que es una delicia. Les va a encantar a los niños. Parece niño estreñido. Ah, eso es bueno para el estreñimiento. Pues sí, suena bien. Es maravilloso. ¿Y sabes a qué le va a saber a jugo de naranja? Créeme que no sabe a algo, no sé, feo, ¿no? Por ejemplo, la ciruela pasa es dulce. Entonces, si tú endulzas tus papillas con cosas naturales y al mismo tiempo nutre su intestino. No es malo, claro. No, por supuesto. Sí, a mí eso sí me servía que me decían, todo lo que le vayas a dar al bebé, pruébalo. Porque luego hay mamás que le hacen una papilla que ni a ella le gusta, ¿no? Que a ella le da asco probarlo y quiere que el niño se la coma, pues no. Oye, pero hay un tip. Y me preguntan mucho, ¿cómo hacer que mis hijos, mis bebés se coman la comida o las verduras? Jamás des una papilla con cara de fuchi. O sea, de, ah, no, yo sé que esto sabe horrible, así de, tú metela, no quiero ni ver ni oler, porque es un gran error. Claro, te invitan, ¿no? Los bebés. Claro, él lo va a relacionar, o tu bebé, con, ¿qué me está dando mi mamá? Entonces, ojo con eso. Ok, buen dato, muy, muy buen dato. Ok, ¿puede tomar agua un bebé además de la leche? Sí, pero yo solo recomiendo que solamente sea en época de calor o en alguna zona que tú vivas de calor. No puede ser, por ejemplo, o sea, los bebés no necesitan demasiado líquido. Entonces, si tú ya le das leche materna, estás hidratándolo, pero si hace calor, yo sí recomendaría. Y depende de cada etapa. Entonces, por ejemplo, a los seis meses le puedes dar unas dos onzas de agua, de agua simple. Te lo recomiendo mucho. Por ejemplo, evitemos los tés, porque puede ser que los tés que tú estás utilizando tengan cafeína. Entonces, vas a alterar a tu bebé y al rato no va a poder dormir o vas a afectar a su digestión. Ok. Y conforme va avanzando los meses, por ejemplo, ya al año le podemos dar cuatro onzas y a los dos años ya podemos darle perfectamente dos vasos de agua al día, que son... Y que cuatro onzas son espaciadas, ¿no? Sí, claro. Es un traguito nomás por si tiene la boca seca. Claro. Pero en realidad los nutrientes no vienen para nada, los intenta sustituir con agua, sino que te enfocas. Claro, totalmente. Y hagan el hábito de darlo, como tú bien dices, no solo en una sentada, porque el adulto es muy dado a decir, ah, ya me tomé mi litro de agua del día y glu, 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 glu. A las doce del día el botellón y luego ya nada y la boca seca. Y son hábitos. No permitas que el bebé... El bebé no habla. El bebé no te puede decir. Entonces, tienes que tener buenas prácticas poco a poco. Estos detallitos hacen los hábitos del bebé. Sí, sí. ¿Los vas encaminando, no? Claro. Para que después sea más fácil la comida. Ok. ¿Cuáles son las porciones? Te lo han de preguntar mucho, pero te lo voy a poner un poco abierto y tú ya me vas segmentando. ¿Qué deben comer los niños de uno, dos y tres años de edad? Mira, las porciones es un tema que me preguntan también en redes sociales. Ayúdame, dime la porción exacta. Créanme que las porciones se calculan no en base al estándar por la edad o por la estatura. Se mide en base a su peso que tienen actualmente. Igual que en los adultos. Tú vas al nutriólogo, te pesamos, te sacamos tu porcentaje de grasa y entonces decidimos cuál es la porción correcta. En los niños no se puede medir porcentaje de grasa, pero sí se puede medir en base a una cosa que se llama índice de masa corporal. Entonces, antes de darte el dato de las porciones, yo les recomendaría que nos comparten en redes cuál es el índice de masa corporal de sus hijos. Y en base a ese índice de masa corporal, acuérdense que es el peso dividido entre la talla al cuadrado. Apúntenlo. Sí, mi bebé pesa, vamos a suponer... 10 kilos. 10 kilos que ya es como en el año, ¿no? Y la estatura es de cuarenta y tantos centímetros. Eso, multiplíquenlo al cuadrado, o sea, 45 por 45. Y el peso de los 10, divídanlo entre lo que les dio. Y les va a dar un índice de masa corporal. Perfecto. Ese índice lo vamos a buscar en tablas. Muy parecido a las tablas... Déjenme ver si tengo por aquí una. Muy parecido a las tablas de crecimiento con las que tú analizas esto con tu pediatra, ¿no? Entonces, estas tablas de crecimiento, lo que hacen, por ejemplo, estas son las con las que tú vas al pediatra. Hay otras tablas de crecimiento, más bien en base a índice de masa corporal. Y así es como podemos diagnosticar sobrepeso u obesidad y en base a ello dar una porción. Entonces, no tenemos porción estándar. Ok, no es como el recién nacido que te dicen que el estomaguito es del tamaño de una serie. No, gran error. Con ellos ya varía. Y en el adulto te dicen que la proteína es la palma de tu mano y es un gran error. Porque, por ejemplo, con los hombres que tienen la mano chiquita y necesitan unas porciones gigantes de carne. Claro. Ok. Entonces, ojo con estos mitos. Yo les recomendaría, primero, diagnóstico de cómo está en base a su peso. Pídanle al pediatra que les dé su percentil en dónde están. Y dos, que les dé el índice de masa corporal para saber si tienen sobrepeso u obesidad sus bebés. Entonces, no es a ojo de buen cubero. Con eso ya sabemos bajarle a las grasas, aumentar fruta y verdura. Claro. En base a eso sabemos nuestra porción. Ok. Entonces, nos preguntan mucho de, dame exactamente un ejemplo de menú. Es sumamente difícil hacer eso porque no conozco a tu bebé, no conozco cómo hace del baño, cuántas tomas, hacia qué tendencia tú te estás yendo si quieres hacerlo vegetariano, si quieres, o sea, qué está, qué está acostumbrada la familia a comer. Sí, o tú le das un menú, pero en su casa comen otra cosa y en un año ya le van a dar otra cosa completamente diferente. Claro. Tiene que ser adecuado a las costumbres. Totalmente. Entonces, ahí yo te diría, podemos darles qué es una porción de cada grupo de alimentos o de cada alimento. O sea, con eso ya la libramos si es uno de cada grupo. Claro, exactamente. Pero la porción solamente la va a destinar el nutriólogo, ¿no? Ok. Entonces, si te tocan dos carbohidratos en la comida, pues a ver cuántos dos carbohidratos. A lo mejor ustedes dicen, pues dos tortillas, sí, pero ¿y de cereal? Y de papa y de arroz. Y elotitos. Exacto. Entonces, todo cuenta y sí sería importante que lo analizaran primero con el nutriólogo y entonces ya poder dar una recomendación de porciones. Perfecto. ¿Sale? Clarísimo. ¿Qué alimentos no puedes darle antes de cumplir el año? No podemos darle fresas, nueces, leche de vaca, pescados, mariscos. ¿Lo que pueda ser alérgico? Tomate. Exactamente. Porque ahora, hay muchas mamás que nos dicen, oye, es que mi primer hijo no le pasó. Entonces, como al primero no le pasó a los ocho meses, yo ya le di paella a los ocho meses. Pues no, porque al segundo probablemente le genere esa alergia. Entonces, es meramente precaución, pero cada bebé es completamente diferente. Para que nos arriesgamos, claro. La verdad es que sí. Tienes toda la razón. ¿Cómo aliviar el estreñimiento de un bebé que toma leche materna y de uno que ya toma sólidos? Ese con la papilla que nos dijiste. Claro. Pero con leche materna, ¿cómo le hacemos? Si solo es de leche materna, o sea, antes de la lactación, ahí sí recurrimos a un probiótico en gotitas. Voy a explicar qué son los probióticos. Porque es un tema que me apasiona, es algo que tengo mucho en la tienda orgánica. ¿Por qué? Porque hace tres cosas el probiótico, ¿sí? Nuestro sistema inmune está ahí. Todo bebé tiene que tomar probióticos o alimentar a la flora intestinal para que nunca se enferme. Entonces, ese niño enfermizo, en vez de darle un antibiótico, ok, si ya de plano el médico le dio un antibiótico, necesita urgentemente que vaya acompañado de probióticos, ¿ok? Entonces, el probiótico mejora el sistema inmune, forma la vitamina B12, decíamos que es sumamente importante para el crecimiento y evitar una anemia, y también para tener una muy buena digestión, ¿ok? Que vaya muy bonito al baño. Claro, porque el antibiótico le mata todo lo que había ahí, ¿no? Bueno y malo. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué es la flora intestinal o la microbionta? Hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Las malas, como todo, quiere hacerle daño a las buenas, y las buenas hacen estas tres funciones que decíamos. Entonces, tenemos de dos sopas. O le damos de comer a las bacterias que ya viven ahí, que se llaman prebióticos, ¿y qué es un prebiótico? La fibra. Entonces, por eso los nutriólogos mandamos verdura, frutas, cereales con fibra. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Le puedes dar agüita de la que remojas en la ciruela pasa, y créeme que eso le va a ayudar, porque todavía no puede comer sólido. Necesita poquitito. Necesita muy poco. Entonces, esa agüita es el alimento para estas bacterias que viven en nuestra flora, ¿no? Y la otra, este, es darle el mismo probiótico. El probiótico son estas bacterias. Entonces, hay marcas comerciales, pero en este caso de tu bebé, lo que yo daría es, por ejemplo, las gotitas de probiótico directamente, para que ayude a su flora intestinal. Entonces, si te das cuenta, en diferentes etapas se les da diferentes cosas, pero de cajón, anótense por ahí, que aparte todos estos nutrimentos que ya vimos la lista, dentro de los nutrimentos que debemos de dar, o complementos, son los probióticos para nuestros hijos. Sí, evitar enfermedades, digo, claro, y en lugar de que lo andemos curando con antibióticos, mejor prevenir. Con esto, natural. Perfecto, claro que sí. Luego, ¿cuál es el desayuno ideal de un niño de uno y dos años? Mira, el desayuno ideal... Ay, por favor. De uno y de dos años. Bueno, ya iniciaron a la introducción a alimentos de la casa, ¿no? Yo les diría, eviten tener shots de carbohidratos, ¿ok? Vamos a poner ejemplos. Yo les traje aquí diferentes formas y ejemplos para que hagamos un desayuno balanceado. ¿Y qué entendemos por balanceado? Bueno, entendemos que tenga los tres grupos o que tenga tres colores. Hay quien entiende ponerle nopales al taco al pastor, o cilantro y cebolla, los taquitos de barbacoa. Ya tiene verdura. ¿No? Verdura no es comer balanceado. Ni comer hojitas verdes. No. Entonces, yo sé que muchos conocen el plato del bien comer. Yo estoy un poco peleada con él. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Yo siento que está mal hecho. Y en mi experiencia, ya de más de 10 años, creo que ya voy a cumplir 12 años con Bebemundo, yo he visto que el problema es que está mal clasificado. Vamos a utilizar una nueva clasificación y vamos a dar ejemplos de desayunos, ¿ok? Y también después de lonches, porque creo que es un tema con las mamás. Entonces, así es como lo marca el plato del bien comer, ¿no? Nuestros carbohidratos, nuestras frutas y verduras y nuestra proteína. Pero, yo he detectado y analizando muchos productos de la actualidad, que varios de los verdes y los rojos tienen carbohidrato y tendrían que pasar de este lado, ¿ok? Como carbohidrato. Llámenle carbohidrato, harinas, azúcares, como ustedes lo conozcan. La realidad es que estos se llaman hidratos de carbono, ese es su nombre correcto, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí vamos a poner a 6 grupos. Las harinas que estaban aquí, tortilla, pan, arroz, ¿qué otro se te ocurre? Papa. Frijol o no. Ok, ahorita vamos a hablar de ese. Porque en el plato del bien comer, el frijol va aquí en el rojo, ¿ok? Ok. Bueno, ya tenemos claro que aquí están también los azúcares, todos los dulces que le das a tu frijol. Todo el pasillo de garmachas. El gancito, la papita sabrita, el McDonald's, ¿ok? Todo eso está acá. Ahora, de este lado está la proteína de origen animal, carne, pollo, pescado, leche, todo esto. Las leguminosas, que son los frijoles, y las nueces. Pero fíjate, vamos a pasar de este lado, vamos a dejar las harinas, vamos a pasar de este lado los lácteos, porque tienen carbohidrato. Claro. Los frijoles, porque tienen carbohidrato, o las lentejas, las leguminosas, y también las nueces, porque tienen carbohidrato. Entonces, ya llevamos cuatro minigrupos. De acá de los verdes está la fruta. La fruta tiene carbohidrato. Entonces, vamos a pasarlo acá, ya no me caben los dedos. ¿Todas las frutas tienen carbohidrato? Todas, todas. Entonces, vamos a repasar. Quedan harinas, quedan leguminosas, lácteos, nueces, y la fruta. Entonces, me quedan cinco grupos, ¿ok? Perfecto. ¿Qué me quedó en el verde? Pura verdura. El apio, la espinaca. Toda la verdura. Entonces, la verdura vamos a dejarla completamente libre. Y de este lado vamos a dejar solo la proteína animal, ¿ok? Ahorita para los vegetarianos tenemos algunas respuestas. Ahorita no vamos a ver el tema de vegetarianos para no confundirlos, ¿ok? Bueno, entonces, pongamos mucha atención. Balancear sería comer uno, uno, uno. Sí. O dos, dos, dos. O tres, tres, tres. Pero si me como, por decir, cinco rojos, un naranja y un verde, donde hubo un exceso, se convierte en grasa, ¿ok? O engordo a mi bebé o no lo nutro. Lo único que estoy es llenándolo con puras calorías, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo de un desayuno. Si ustedes le dan un, ¿qué les parece? No sé, un sándwich. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, tienen dos panes, el jamón de este lado, ojalá le pongan verdurita. Por lo menos una hojita de lechuga. Una hoja de lechuga, un germinado, una zanahoria, un betabel rallado, una jicama. Mis sándwiches son tan grandes que no los puedo ni cerrar de la verdura. Qué rico. Entonces, ¿qué tenemos? Dos panes, jamón y verdura. Y el queso. Pero si le pones queso, dijimos que pertenece a los que tiene carbohidrato. Pero hay un jugo de toronja, porque el jugo de toronja es quemador de grasa, ¿no? Y entonces le pones juguito de tu toronja acá. Y entonces tú dices, yo alimento muy bien a mi bebé. Muy balanceado. Fíjate cómo no. Te estás clavando en este, 100%. Te estás clavando aquí. ¿Qué provocan los shots de carbohidrato en el desayuno en los niños? Que se compulsen a comer y que al rato, a las dos horas, le dé un bajón y empiece a comer. Dame un dulce, dame un juguito. Y otra vez de estos. Y otra vez te va a pedir. Entonces, el carbohidrato en exceso engorda, genera adicción por seguirlo comiendo. Por eso en una fiesta infantil, eviten, por favor, tanto carbohidrato. Porque los niños no paran. Y la mamá tampoco, ¿no? Entonces, clarísimo que es balancear. Entonces, podemos hacer muchísimos ejemplos. Vamos a hacer unos rápidos, ¿no? Fíjense, yo traigo una propuesta de hot cakes de amaranto, ¿ok? Vamos a enseñarlos a la cámara. El hot cake que ahorita está muy de moda, de proteína, no de carbohidrato. Lo vamos a meter, el amaranto entra aquí. Entonces, en vez de darle un hot cake de trigo, se lo estás dando de este lado. Entonces, sí le puedo dar miel maple, ¿sí? Claro. Y entonces, le voy a ofrecer algo de verdura. Un jugo verde, un jugo de zanahoria. ¿Vieron qué inteligente fue este desayuno? Y rico. Y rico. No tiene nada que pedirle a otros. Pero ojo con la miel maple porque es miel sabor maple. Es puro químico disfrazado. Por eso el maple es más caro. Entonces, maple, hot cakes de amaranto y tu jugo de zanahoria. Pero si le das tus hot cakes de trigo, entonces ya no le puedo dar maple. ¿Vieron? Sí. Ahí es donde empiezan los errores. Mi recomendación, hagan una tablita de qué es carbohidrato, proteína y verdura. Hagan sus combinaciones de lonches y de desayunos. Palomear cada grupo. Exactamente. Y velos armando de acuerdo a esto nuevo que acabamos de aprender. Muy bien. ¿Es correcto darle un bebé de seis meses jugos hechos en casa? ¿Y cuál es la cantidad adecuada? Fíjate que me encantan los jugos. Soy pro jugos. Hace un tiempo ya estudié algo de naturopatía, medicina china, mexicana. Y fíjate que esto viene de nuestros ancestros. Y la verdad es que toda la jugoterapia está muy de moda y los detox. Y nos preguntan mucho también si hacer detox en los niños. No. A ver, los jugos son una maravilla. Porque lo que hacen es darnos los nutrimentos directamente, sin químicos, sin conservadores ni nada. Entonces yo les recomiendo los jugos. Traten de que sean verdes desde los primeros meses. Si son dentro de los primeros meses, les va a encantar después. Yo creo que yo hasta mis 25 años no probé un jugo verde. Y eso está grave. Porque de cuánto no me perdí de nutrientes que tienen el sabor delicioso y que no estuve aprovechando. Me tomaba puro azúcar del jugo de naranja y párale. Y que puede ser un gran hábito que tú puedes implementar. Entonces por ahí anótate uno de los hábitos que debemos de hacer a nuestros hijos. ¿Cómo haces tu jugo verde? Mira, yo hoy posteé uno en Instagram que tenía chayote. No lo van a creer, háganlo. Está delicioso. Chayote crudo, pepino, con todo y cáscara. Le puse betabel, le puse hinojo, que se lo consiguen en el súper perfectamente. Que huele como anís. Como anisado, ¿no? Es delicioso. Y me falta un ingrediente, brócoli. ¿Brócoli? No, cocido. Porque yo los dejo ya cocidos. Lo metí, ese sí, al extractor. Porque el bebito no te lo va a recibir. Con tanta fibra, ¿no? Con tanta fibra. Y esto lo haces en el extractor o en este tipo Nutribullet, lo cuelas. No sabes la delicia. Y hay quien me va a decir, ¿y la fibra? Créeme que eso tiene un chorro de fibra, aunque le quites el gabazo. O sea, esa es mi duda. ¿Un jugo de naranja y zanahoria? Sí. Aunque le quitaste la fibra en el extractor. Sí, pero fíjate. El jugo de zanahoria, nosotros manejamos como nutriólogos una cosa que se llama el índice glucémico. Entre más arriba tenga el índice glucémico, más rápido te lo cavas. Entonces, más ansiedad te va a dar. Ok. Entonces, tratemos de que tenga fibra y de esta manera baje el índice glucémico. Entonces, este jugo que te acabo de dar, ese se lo pueden dar a partir de los 10 meses de vida. En vez de estarle dando solo agua natural, acostúmbralo a estos sabores. Incluso a lo mejor él no quiere comer, pues dale lo que iba a ser su papilla en un jugo y le va a encantar. Claro. Y está sustituyendo darle el brócoli a cucharadas con cara de tedio. Ya se lo estás dando de tomar y ni cuenta se dio. Y sabes, el color que me quedó fue rojo. El betabel que es muy rico y es dulcecito, ¿no? Y acostúmbralo a que vea colores. Porque entonces en la vida adulta dicen, no, verde no quiero. Esas cosas verdes, ¿no? Cuando llega un paciente de 30 años, no, eso verde no. El café del champiñón, le choca. Sí, no, que se acostumben. Que se acostumben. Tienes toda la razón. Tengo esta duda que yo creo que todas las mamás tenemos. ¿Cómo saber que ha comido lo necesario? Mira, depende de qué etapa. Pero yo creo importante que una vez en la vida vayan al nutriólogo. Y yo sé que les suena de, ¿cómo llevar al nutriólogo a mi bebé? Yo creo que tenemos como esta mala idea de qué es un nutriólogo. Nosotros somos educadores para darles la porción, calculamos mil cosas y una vez que lo hagamos con nuestros hijos, a menos que llegue la pubertad, que ya llega la menstruación, mientras sean de primero a los 12 años, 10 años que ya empezamos a menstruar, más o menos serían las mismas entre cantidades, combinaciones, etcétera. Más o menos, dependiendo si tu hijo es deportista, por supuesto, te cambia. Una vez por 12 años. Claro. Pues perfecto. Después en la adolescencia, dependiendo de lo que tú necesites, y ya en la vida adulta, para seguirte de corrido. Y en la vida adulta, menos que te embaraces o que tengas una incapacidad. Pero en realidad, mínimo tres veces en la vida hay que ir al nutriólogo para conocer la porción que nos toca. Sí, porque sentimos que es para remediar, ¿no? Que es para ir, si ya tienes un problema de sobrepeso o al revés, pero tienes toda la razón, me encanta. Sí, es cierto. Pero entonces, ¿cómo sé si ha comido lo necesario? Es decir, ¿qué tanto me peleo para que mi bebé siga comiendo si ya me dijo que ya está lleno según él? Ok. ¿Cómo saber para no sobrealimentar? Por ejemplo, si estamos en papillas, yo les recomendaría que hasta que tu bebé te saca la cuchara. Esa es una, ¿no? La otra es, yo les digo siempre que no me gustan mucho los Gerber porque soy anticosadas químicas, pero, por ejemplo, la porción que te manejan ellos me gusta. Eso sí me gusta. Está bien medida. Cómprense el frasquito y entonces váyanlo tomando. Tus papillas la rellena. Exactamente. Váyanlo tomando. Entonces, ¿cuántas serían las tomas? Y esa es otra de las preguntas de cuánto sería la porción que nos tocaría en papillas. En papillas yo les recomiendo que sean, por ejemplo, de estos frasquitos, si tú ya en la primera semana ya empezaste a lactación, la segunda con verdura primero, después con fruta, en la tercera ya le puedes empezar a dar dos de estas papillitas chiquitas, uno en el desayuno, uno en la comida. Ok. En el séptimo mes ya le puedes dar tres. En el octavo mes es cuando ya crece un poco la porción de la etapa, ¿no? Entonces, tratar de respetar este tipo de porciones y cuando te lo rechace, hasta ahí. No ser insistente. Y en la vida, como más adultos, más niños, o sea, como ya en la etapa preescolar, el niño que no quiere comer es porque quiere jugar. Entonces, yo sé que la mamá es, por favor, es que no te lo acabes. No vas a estar bien nutrido. Créeme que los bebés nacen con una reserva de grasa. O sea, todos tenemos una reserva de grasa. Entonces, no se me apaniquen, ¿sí? Ok. Esto es una reserva de grasa, esto es medio kilo de grasa. Entonces, estos son 3,500 calorías. Por supuesto que el bebé las tiene, ¿no? Entonces, no creo que le pase algo porque no coma. Y no insistas. Porque, y no relacionamos la comida como un premio, como un castigo. O la Coca-Cola solo es del domingo porque esos son malos hábitos y por eso los domingos, los restaurantes están llenos de garnachas y de cochina de media, por andar haciendo eso, ¿no? Claro. Claro, y respetar que también tienen un apetito y ya se sació y que está bien, ¿no? Que ellos sepan que ya me llené, ya me llené. No forzarlo a que crezca la panza cuando ya está lleno. Y que no te pidan más y si te piden tú irlo mediando. ¿Qué tal si te piden más y lo acompañas de un jugo como el que hoy dijimos? Le das la mitad de lo que le ibas a rellenar, pero con una gica más. De algo líquido, de verduras que no aportan muchas calorías, pero que sí aportan muchos nutrimentos. Y no agarrar y decir, este dulce, pues, para quitarmelo de encima en este momento. O sea, no. Claro. Cuidar eso. Comida rellenadora. Claro. Ok. Entonces, si al mismo tiempo quiere comer más y llora, ¿se lo das, no se lo das? ¿Qué haces? Yo no se lo daría. O sea, yo lo que daría es no más alimento con muchas calorías. ¿Sustituir? Por ejemplo, le puedo dar, si está en la lactación, le puedo dar verduras, le puedo ofrecer otra papilla más, le puedo ofrecer este jugo que tiene mucha fibra y que va a saciar. Y si ya es en otra etapa, acostumbrarlo a que solamente coma a libre demanda cuando tenga hambre verduras. Y esto con la vida adulta va a beneficiar. O sea, pensemos en nosotras, ¿no? Tenemos ahorita hambre, ah, ok, salimos y traigo un topercito de jíca más. Pero si tú tratas en esta etapa de irlo educando a que solamente la verdura es libre, no va a ir a buscar en un futuro otro tipo de cosas. Pues cuidemos esto, ¿no? Perfecto. ¿A qué hora debe ser el último alimento sólido que coma un niño mayor de seis meses? El último alimento sólido en la comida. Ah, sí. En la comida. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que le estamos dando papilla en la mañana, papilla en la comida y ya en la noche prácticamente va a tomar su leche y se va a ir a dormir. Ok. De seis meses. Pero ya de siete meses yo sí diría, ya podemos, este, las tres papillas, desayuno, comida y cena. O dependiendo, si no puede dormir bien, yo se lo daría en la colación de la tarde para que entonces pueda dormir perfectamente. Con la panza tranquila. Sí, exactamente. Ok, perfecto. ¿Es correcto darle a un bebé? No, espérame, perdóname, perdóname, estoy repitiendo, híjole, qué bárbara. ¿Cómo prepararle los cereales en casa? Si no tengo el morgan's tot que tú vendes, ¿cómo le hago un cereal en casa que se nutra? Mira, un, la quinoa, dijimos que esto tiene quinoa, tiene trigo, tiene cebada, tiene centeno, tiene mijo. El mijo no es muy conocido en México, pero se parece mucho a la quinoa. Y la quinoa ahorita que está muy de moda, se lo puedes hacer. Sí, está súper de moda. Entonces, la quinoa es un cereal que solamente hidratas con el agua, sin sal, sin azúcar, acuérdense que papillas no debemos de dar nada de esto. Entonces, esto se lo puedes hidratar y le va a saber delicioso. Tú le puedes dar sabor, no endulzando, sino con frutitas. Entonces, de esta manera podemos hacer cereales mucho más sanos y combinárselo ya con papillas y bueno, le va a encantar. Una quinoa y ¿qué le pones? ¿Blueberries? Por ejemplo, yo le pongo blueberries, pero por ejemplo, hoy le puse mango al mío. ¡Ay, qué rico! No tenía tiempo y dije, voy a dejar descongelando el mango en la noche, organización, mujeres, lo dejé descongelando. Y en la mañana lo único que hice es poner el agua a hervir, el agua hierve rápido, apagué, hidraté, puse el mango, mis nuecesitas y se acabó. Y ese es tu desayuno, ¿y un cafecito o qué té? En el caso mío, trato de no tomar café porque cambia mucho el pH de nuestro cuerpo y eso hace que afecte mucho a nivel nutricional, etc. Pero sí, por ejemplo, el café que yo tomo se llama café con ganoderma, que es un hongo. Este hongo, reishi o ganoderma, yo se los recomiendo mucho, es algo que tú encuentras en todo Japón, en toda Asia, en Vietnam, en Tailandia. Y que debemos de tomarlo ya sea como complemento alimenticio para la flora intestinal o en el caso de la mamá, que le va a dar este mismo cereal, pues tú te lo tomas con tu cafecito con ganoderma. Es a lo que voy, que esté increíble, que sean alimentos que pueden unir a toda la familia, se comen lo mismo, están nutridos todos a la par. Ya no es la comida del bebé especial, sino que todos juntos es rico. Evitemos hacer comida especial para bebé, por eso los bebés no quieren después comer lo tuyo. Entonces, obvio no le vas a dar una, no sé, un mole, no sé, por ejemplo, los romeros o bacalao, no, pues es un bebé, tiene espinas, etc. El sabor es muy fuerte, pero trata de tú cuando tengas bebés y estás en el primer año de vida, tratar de meterlo directamente a tus sopas, a todas estas cosas prácticas que estamos diciendo hoy, pero tú también cómetelas. Porque si no, no vamos a predicar con el ejemplo, ¿no? Toda la razón. ¿Qué opciones saludables hay para endulzar gelatinas, pan y postres caseros? Los endulcentes que me gustan, stevia en hierbita, no la traje hoy, pero es hierba. ¿Dónde la consigues? La hierba está igual, en tiendas orgánicas, yo les recomiendo, lo venden también como extracto, pero también en hierbita. Y con esto, por ejemplo, si a este cereal, que a mí ya se me hace dulce por su naturaleza, le quieres poner, pues, mézclalo, licúalo con stevia en hierba. En polvito no, rápido, clase de por qué no dar sustitutos de azúcar. Hagan de cuenta, préstame una de tus tarjetitas, hagan de cuenta que este es el sobre del sustituto de azúcar y viene hasta aquí, ¿no? Y un puntito, vamos a suponer que el puntito de la O de consultorio es la sustancia que va a endulzar de tu sobrecito. Y esa sustancia endulza 800, llames esplenda, sacarina, lo que quieras, ¿no? Aspartame, lo que sea. El vehículo, ¿sí? Porque tú no encontrarías ese puntito para echárselo al café. Entonces, el vehículo normalmente es una cosa que se llama maltodextrina, dextrosa, sacarosa, fructosa. Esta lista de químicos es un nombre disfrazado, o sea, un azúcar disfrazado de otro nombre. Entonces, resulta que tú te estás tomando también azúcar. Y estos shots de azúcar, como lo vimos en el plato. Lo quemas así. Lo quemas rápido, al momento siguiente te da una ansiedad por comer y a veces, por eso mucha gente le echa tres sobres, cuatro sobres al café. Entonces, trata de no llenar de químicos a tus hijos, hagan una despensa mucho más clean, mucho más limpia de químicos. Y la otra, no le des este tipo de sustitutos que va dañando su paladar y que al rato te van a pedir todo dulce, ya sabes, con todos estos químicos. Sí, mal acostumbrada, sabores muy, muy fuertes. Entonces, hierbita para endulzar. Y para postres y así, ¿qué miel es? Miel de agave, miel de agave. Ok. Por ejemplo, yo les traje un jarabe de agave. Este es sabor avellana. Este yo creo que hasta en el súper normal lo venden ya, ¿no? Sí, pero por ejemplo, te voy a decir qué pasa en el caso de este tipo de jarabes. Recuerden que los de, ¿cómo se llaman? Estos de jarabe de maple es, ustedes revisan ingredientes. Vamos a hacer ahorita, ¿les parece? ¿Cómo comprar una despensa clean? Olvídense de todos. Y para toda la familia. Para toda la familia. Ok, porque hay químicos que tienen maltodextrina, dextrosa, creo que no la tengo por aquí, pero por ahí anda, y se las voy a dar. Ok. Colorantes artificiales, rojo 5, amarillo 4, nitritos, nitratos, glutamato monosódico. Que es el que tiene el nor, bueno, todos los consomés de pollos artificiales, las sopitas instantáneas. Horrible. No lo traje hoy, pero nosotros vendemos un consomé que le llamamos vegano. Ojo, no les den miedo ir a tiendas orgánicas, no se van a volver vegetarianos, ni veganos, ni orgánicos. Yo no sé ni qué pedir, de verdad, digo, ahorita con lo que me estás diciendo, ya tendré unas 5 ingredientes que llegar con el señor, pero cuando llego, me ven con cara de rara porque veo todo. Por donde empiezo. Exacto. Exacto. Entonces. No le tengan miedo. Las tiendas orgánicas lo que tienen es esta versión clean de algunos productos que son, a la de a fuerza ya, comprarlos en versión orgánica. O sea, no hay nada de porquerías en las tiendas orgánicas. No, jamás. No va a haber porquerías. No entran. No entran. Entonces, por ejemplo, el consomé que tiene glutamato monosódico. Y colorante. Y colorante. Y hormona con la que inyectaron a la gallina para tener, ¿sabían cuántos huevos pone una gallina normalmente? Uno. Y una gallina inyectada con hormonas pone tres. Entonces, ¿por qué es tan barato este tipo de consomés? Porque, pues, está lleno de hormonas. Entonces, ojo, en vez de eso, pues, hay un consomé vegano. Sí. No es que saben hacer veganos, es un consomé de vegetales. Y así muchos ingredientes. Y es el caldito que le podemos dar al bebé, ¿no? Claro. Y está práctico porque lo haces en tu casa facilito sin comprar cien verduras. Totalmente. Entonces, como parte de esta lista ya se las estamos compartiendo en redes. ¿Por qué? Porque, ojo, para así. No, no le voy a hacer nada porque, pues, es un niño. Y un niño tiene que comer porque es un hombre. Y yo crecí así y estoy muy bien. Pues, igual y... Pues, sí, pero no creciste con tantos químicos. Y las abuelas comían manteca. Sí, pero los cerdos ni nada estaban inyectados con hormonas. Entonces, hagamos una despensa clean. Y te puedo dar muchísimos ejemplos que los vamos a ir viendo. En vez de comprar papitas espantosas de puro químico, pues, unos churritos de amaranto. Y ya sabes en qué grupo de alimentos entraría. En el grupo de proteínas. Y entonces ya lo puedes meter con un carbohidrato. Y es como si fuera cereal. O sea... Y es como si fuera... No, sería como si fuera proteína. No, vale como proteína, pero digo, te quita el antojo. Unas papas adobadas. Por supuesto. No tengo tiempo. Ah, pues, unas barritas que están... Van a ver mucho el oleofilizado. Entonces, el mango oleofilizado, la fresa oleofilizada. Mándale esto. ¿No le quieres mandar el mango porque se le deshace en el lunch? Pues, mándale una barra de mango. En vez de la Nutella. Ah, bueno, ya hay cremas de nuez, de almendra, de cacao. Yo aquí les traje una. Que no es puro aceite, ¿no? Que no es puro aceite, ¿no? Hazla tú en tu casa. Y eso lo hemos hecho a través de Bebemundo con diferentes recetas y muchos videos. Bueno, maravillosos. Métanse a buscar recetas porque ya hay infinidad de cosas en Bebemundo. Ya hicimos una leche de coco. Entonces, hagan ustedes sus propias cosas y denle una despensa mucho más clean, ¿no? Perfecto. Ok. ¿Qué se le puede agregar a la comida que sea sano para que se lo quieran comer en condimentos salados? O sea, te cuenta una catsup. Catsup normal. No. Fíjate que no traje ese producto, pero este señor alemán, este doctor alemán, maneja mucho sobre el tema de la alcalinidad. Y hay un producto que tú agregas que tiene polen y cuarenta y tantas hierbas diferentes. Y que se lo puedes poner como si fuera un tipo granola o polen. Ok. Que se lo puedes agregar a tus ensaladas, que se lo puedes agregar al licuado en la parte de arriba. Y es un shot de vitaminas en forma de alimento. Yo soy antipastilla, no sabes cómo. Lo único que mando en pastilla creo que yo son las vitaminas y los probióticos. Pero nada lo mando en pastilla. Entonces, esto se lo puedes agregar como un adicional. Ok. No compren mostaza, mayonesa, catsup. Revísenlo hoy. Vayan revisando si están en su casa. Si tienen 20 ingredientes. Puras cochinadas. Ok. Perfecto. Claro que sí. ¿Cuántas frutas es sano que come un niño al día para evitar llenarlos de azúcares? Porque yo siempre tenía la idea que una fruta es sana. Ya. Ok. Listo. Vamos a regresar a la cantidad de carbohidratos que tienen las cosas. Una fruta me aporta 15 gramos de carbohidrato. Ok. Estamos hablando de que una porción de fruta es una taza. Una taza de papaya, piña, melón, sandía, lichis, zarzamoras. O una pieza. Que sería, no sé, una manzana, una pera, un kiwi, una tuna, una naranja, una mandarina. Eso tiene 15 gramos de carbohidrato. Ok. Equivale a media taza de frijoles. Entonces, equivale a 60 gramos de queso. Equivale a 12 almendras. O sea, imagínate lo que le estás dando de azúcar. O, por ejemplo, en bolillos. Sería una fruta equivale a medio bolillo. No. Entonces, tú conscientemente, entre comidas, dices, ay, es que yo como bien sano, me voy a ir a comer una fruta. Te estás echando medio bolillo. No lo hagas. Entonces, no se lo des a tus hijos. Unas zanahoritas picadas. Pero si le doy verdura, la verdura, ¿cuántos gramos de carbohidrato tiene? La más alta es la zanahoria. Y 100 gramos de zanahoria tiene solo 4 gramos de carbohidrato. Y los de acá dijimos que tiene 15. Entonces, tengamos cuidado. Sustituir, ¿no? Claro. Y no satanizar a la zanahoria. ¿Estás de acuerdo? Mándenle zanahoria, jícama. Y no satanicemos a la pobre zanahoria. Ahora, las verduras verdes son las de un gramo de carbohidrato. Pueden comer todas las del mundo. Entonces, haz estos jugos verdes, ¿no? Y ahorita que decías, ¿cuántas frutas? Yo recomendaría en niños no más de 3 para que lo demás de carbohidratos se lo demos de nueces, de cereal, de leguminosas. No más de 3, por favor. Y en adultos no más de 2. Y nos lo venden diferente, ¿no? Como que se pintan que las frutas ya son... Son libres. La salvación. Y está lleno de vitaminas. Todo está lleno de vitaminas. No nos confundamos, ¿no? Perfecto. A ver, de las leches. ¿Qué tan sanas son las leches vegetales? A diferencia de la leche de vaca. ¿Y cuáles son las mejores? Las que tú nos recomiendas. Mira, definitivamente, la definición de leche es todo lo que sale de una ubre, ¿no? Y la leche materna tiene sus nutrimentos y la leche de vaca también. Pero, ¿la leche de vaca qué tiene de bueno? El calcio y las proteínas. ¿Qué podemos sustituir si yo decido no darle leche de vaca a mi bebé? ¿Qué le puedo dar de leche de las vegetales que nosotros le llamamos olechadas? Estas leches no tienen calcio y no tienen la suficiente proteína. Si tú comparas ambas, no llegas ni a calcio ni a proteína. Entonces, siempre que demos una leche vegetal, tenemos que complementarla con más calcio y con más proteína. Entonces, decíamos, ¿proteína quién lo tiene? Ah, pues, lo animal. ¿Y calcio quién lo tiene? Ahí les va la lista, anótenlo. Sí. Ajonjolí, a todo. Calcio. Échenle a todo ajonjolí. Acostumbren a sus hijos a la jonjolí. ¿Por qué crees que en Asia los niños están tan sanos? Toda la comida tiene encima ajonjolí. Todo tiene ajonjolí, ¿no? Bueno, sardinas, si ya es más de un año, por favor, este sabor yo sé que es difícil. Rápido una receta. A ver, venga. Pongan sardina, la hacen así con el tenedor, la empanizan de avena y adentro pónganle un trocito chiquitito, ya sea de Filadelfia o de queso Oaxaca. Lo van a hacer así y lo van a poner a baño María para que se derrita o, de preferencia, yo no uso microondas. Y si quieren hacer una salsa tipo chiles rellenos, la bañan con esta salsa. Créeme que se las van a comer como unas croquetas deliciosas, les va a encantar. Entonces, seguimos con lista de calcio. A ver. Ajonjolí, sardina, tortilla, frijoles, lentejas, habas, todas las verduras verdes están llenas de mucho calcio. Brócoli, acelga, espinaca, húmola. No tenían ni idea. Ni idea. O sea, tienen una infinidad de lista para que ustedes puedan consumir calcio y complementar estas leches que sí les falta calcio. Perfecto. Pero entonces, ¿podrías hacerlas o no hacerlas? Porque si sustituyes correctamente no es necesario que a fuerzas te sientas como menos culpable de no le estoy dando leche. Claro. Ok. El chiste es siempre llenar el requerimiento del niño de estos ingredientes. Exactamente. Pensar en su... No alimenten a sus hijos, nútranlo. Alimentar es llevarme algo a la boca, darles algo de relleno. Y nutrirlo es pensar que realmente le va a aportar algo a tu bebé. Yo creo que como es en tu día a día, pero ha de tener su chiste, pero una vez que ya lo implementas, ya no creo que sea tan complicado, ¿no? Tú que ya tienes el hábito y así ya... La práctica. No sé qué va a pasar con mis bebés, pero haremos un video con mi bebé. Bueno, y tener tu despensa con esas cosas, porque si yo tengo en mi caja cereales de estos de multicolores y el niño está ansiosito que quiere algo y no tengo jicama picada, pues voy a agarrar el cerealito. Claro, no lo tengas, primera regla, no lo tengas, cambia tu despensa, cambia hábitos y créeme que tu hijo va a comer lo que hay en casa. Ok, perfecto. Tengo unas preguntas que nos mandaron, me encantaría. Yesenia Mora nos pregunta, a mi bebé le diagnosticaron anemia leve, ¿qué alimentos le puedo ofrecer? Tiene un año y medio, dos años. Ok, anemia por hierro, porque acuérdense que hay tres tipos de anemia. Anemia, entonces si es por hierro, me imagino, ya dijimos también alguna lista que puede ser, todas las verduras verdes, los frijoles, los frijoles tienen hierro y calcio, entonces leguminosas, de cajón, ceden frijoles, no tanto en el mollete, dáselo en caldo, acostumbren a cenar a sus hijos lentejas, frijoles, van a decir, ¿qué cosa más rara? No, háganlo, rompamos con estereotipos. Sí, yo no tenía idea como un alimento de gente pesada que le gusta comer así muy saturado, ¿no? Sí. Pero claro, es muy sano y te limpia la panza y todo es... Bueno, hoy ceden frijoles y créanme cómo van a amanecer el día de mañana, ¿no? Limpieza. Limpieza, pero dentro de esta lista todas las verduras verdes, igualmente la sardina. Ok. La sardina es altísima, créanme que una latita de sardina chiquita, de 120 gramos, tiene el 100% de hierro y de calcio que una persona necesita, adulta. Imagínate para tu hijo. No, entonces danos otra receta de sardina, ¿te sabes otra? Otra receta de sardina. Esa sí les tengo pavor. Hay una marca que me encanta que hasta trae chile chipotle y todo, muy gourmet mexicana de Guaymas, Sonora. Ahora, esa por ejemplo, pueden hacerlo con un poco de empan... como si fueran empanizadas, háganlas por decir, con amaranto. Con el caldito que trae, tal cual agarren la sardina, la pasan por amaranto. ¿La empapo en amaranto? Sí, como que la empanizas en amaranto, exactamente. Y pónganlas tantitito con aceite de coco a freír muy leve, o sea, nada más como para que dore tu amaranto. El aceite de coco se va a impregnar en tu amaranto, te vas a ver aceite de coco y no te vas a ver a sardina. Háganlo también. Órale, buenísima, me encantó. Otra. ¿A los cuántos años puede comer carne de cerdo un niño? A partir del año de edad, yo recomiendo el cerdo. ¿Sabían que el cerdo es el único animal que no es inyectado con hormonas? ¿Nunca? Entonces, nunca. Porque el cerdo no aguanta. Entonces, es de las carnes más limpias en esta tendencia de todo lo clean. Entonces, yo sí lo recomendaría a partir del año de edad. Más que nada, varíen. Hoy mango, mañana fresas, mañana frambuesas, hoy carne, mañana pescado, mañana cerdo. No clavarnos en jamón y queso. Claro. Un lunes sin carne. Únanse a esta tendencia y este movimiento mundial de lunes sin carne. Nosotros, en Sinutra y en la tienda, lo que hacemos es miércoles sin carbohidrato. Y la gente dice, ¿cómo? No, sin carbohidrato. Es una tendencia de crear hábitos. Si el miércoles tú te quitas el carbohidrato, vas a empezar a eliminar la ansiedad. Si el lunes no comes carne, ¿qué tal unas croquetas de, por ejemplo, brócolis, de coliflor, coliflor con queso? Este, hay mil de opciones, ¿no? Ok. ¿Cómo detectar si mi hijo es alérgico a los lácteos y al gluten? ¿Y a partir de qué edad? Ok. Un ejercicio que yo les recomiendo es, la única manera es que hagamos un estudio de laboratorio, pero empíricamente hagan el experimento. Toda una semana no le den nada que tenga gluten. ¿Y qué es el gluten? La proteína del trigo. Entonces, no den nada. A ver, ¿qué tiene? Por ejemplo, en papillas la avena tiene gluten. Entonces, dejen, no le den avena, ¿no? Ok. Denle, por ejemplo, quinoa esa semana. Si le van a dar cereales, sus frutas, sus verduras. Y el domingo den una probada de cereal tal cual de trigo y ven la reacción. Si estuvo mejor. El sueño, si está llorón, si se inflamó, los gases, la popó. La popó nos dice todo. Entonces, de esta manera lo podemos detectar empíricamente y si ya persiste, pues entonces sí hacer un estudio más minucioso, ¿no? Con el pediatra. Bueno, nos están preguntando en redes sociales que si hay algún riesgo al volver a tu hijo al vegetarianismo. Mira. ¿Y tú qué recomiendas y qué nos puedes decir de eso? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque viene una tendencia muy fuerte de lo vegetariano. Y viene por toda esta cuestión del pH, ¿no? De que hay que comer más alcalino en vez de ácido. Nosotros también predicamos en Sin Nutre con esta ideología. Lo que sí te puedo decir es que estamos confundiendo a lo alcalino con volverte vegetariano. Y yo veo muchos artistas diciendo, es que ahora soy vegano. Y creemos que esa es la forma sana de comer en la actualidad. No. La forma de comer sana es saber comer, como lo dijimos, balancear porciones, hacer una despensa sana, ser congruente, pensar en nutrición. No abusar de ningún grupo alimenticio. Exactamente. Ok. Comer de todo. Entonces, yo lo que les digo es, por favor, empiecen a comer mucho más sano, ¿no? Ok. ¿Tú eres vegetariana o no? Fui vegetariana. Fui vegetariana por un tema rápidamente te cuento. Yo empecé en el fisico-conconstructivismo. O sea, fui bailarina de ballet muchos años de mi vida. Y de repente dije, pues yo me quiero poner bien mamey, ¿no? Y entonces le metí al gimnasio, a mil cosas, a la pastilla del polvo de proteína. Y me cayó mal para mi cuerpo. Genéticamente, no estoy diseñada para hacer pesas, ni para comer demasiada proteína animal. Ok. Entonces, me tuve que volver vegetariana seis meses para poderme limpiar de toda la carne y toda la cantidad de proteína que te mandan en los gimnasios. Entonces, después tuve que regresar a una vez al mes a carne roja. ¿Por qué? Porque me debilito mucho. Porque en mis genes, te voy a platicar rápido de esto. Nosotros hacemos un estudio de nutrigenética. Y toda esta tendencia... ¿Con sangre nada más o qué? No, con tu saliva. ¡Ay, guau! Entonces, todos ya debemos de hacernos un estudio de genes. ¿Por qué? Porque en el estudio de genes resulta que me salió que tengo deficiencia de vitamina A, de C, que puedo tener cuatro enfermedades diferentes en mi vida. Diabetes, cáncer de colon, obesidad, enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten. Y una más, no me acuerdo cuál otra. Entonces, si ustedes a través de estos estudios te lo haces, la nutrigenética se va a llamar, o ya se llama de hecho, nutrición personalizada. Claro, yo voy a de verdad enfocar a evitar lo que me va a dar un riesgo de padecer alguna enfermedad. Entonces, estamos creciendo impresionantemente en estos temas, ¿no? Padrísimo. Pero, ¿y para vegetarianismo con niños? Yo te diría sí, pero depende en qué etapa. O sea, yo te diría, por ejemplo, si lo vas a hacer en los seis meses, tienes que ir al nutriólogo especializado en vegetarianismo para bebés, porque a ojo de buen cubero no se debe de hacer. O sea, yo tendría que tener mi despensa llena de los complementos que le voy a tener que sustituir a mi hijo. De verdad, clínicamente, que diario se tome sus, no sé, estoy inventando, pero sus dos aceitunas más tres almendras, todo lo que necesita para estar segura de que tiene. Su levadura nutricional, todo esto tiene que. O sea, no es fácil. No es fácil. Si tú eres vegetariano puede ser más fácil, pero a lo mejor tú estás cometiendo errores. Entonces, sí ir con el especialista porque. Claro, porque están creciendo. Porque están creciendo. Uno la muela y pues como tú, por ejemplo, le tuviste que bajar y ya no pasó nada. Pero un niño puede dejar de crecer, ¿no? Claro. Puede presentar una anemia, puede presentar cosas ya graves. Y hay vegetarianos adultos que no lo saben hacer, entonces siempre ir al especialista, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos puedes decir de los superfoods? Ahora que están tan de moda con los niños, ¿qué sí, qué no? Mira, los superfoods me encanta porque. ¿Qué son? Bueno, los superfoods son los superalimentos. La verdad es que hay muchas tendencias de que sí o no son buenos. En realidad, yo no creo que haya un alimento superalimento que te haga todo. Entonces, creo que el término está mal utilizado, ¿no? Le debieron de haber puesto. Es marketing. Claro. Le debieron de haber puesto otro nombre, ¿no? Un alimento muy completo, ¿no? Como el, nuestros alegrías, el amaranto, por ejemplo. O muchos alimentos que tienen muchos. Un superfood, por definición, es un alimento que tiene muchos nutrimentos al mismo tiempo. No significa que un alga espirulina, o una maca, o una levadura de cerveza, o un kale, exactamente, tenga todo lo que necesitas, ¿no? Tiene a lo mejor cuatro o cinco nutrimentos. Entonces, tiene más aporte que una sola cosa. Entonces, estamos tratando de buscar alimentos que tengan más cosas al mismo tiempo. En cuanto a nutrientes, en cuanto a vitaminas. Claro. Ok. ¿Y cuáles nos recomiendas para los niños? Así, algo que... Todos, todos. Soy fan de los superfoods. Por ejemplo, a este jugo que te dije que hice hoy, se me olvidó ponerle moringa, pero normalmente le pongo moringa. ¿Qué es la moringa? La moringa, bueno, es una cosa deliciosa. Es peruana. Pero, por ejemplo, la moringa es igualitita que la maca. Entonces, son tubérculos que tú puedes utilizar para darte energía, llenos de vitamina B12. O sea, llenos de muchas vitaminas. La alga espirulina. La alga espirulina, siéntanse orgullosos de México. ¿Cuáles son los superfoods mexicanos? Alga espirulina que te aporta calcio. A ver. Me preguntaron sobre el calcio. Yo voy a una tienda, pido alga espirulina y luego, ¿qué? El alga espirulina la puedes hacer en un licuado. La puedes poner, por ejemplo, en barritas como estas, ¿sí? O sea, a la alegría que tú haces en casa, espolvorea alga espirulina. Ok. ¿Es un polvito? Sí. Perfecto. Es un alga que lo vendemos deshidratado. Al jugo verde le he hecho un poquito. Entonces, este, por ejemplo, ya se lo das a tu hijo y el amaranto tiene calcio y el alga también. Le estás dando un shot de hierro con calcio. En mazapán, por ejemplo, el mazapán de alga espirulina. O sea, consigan cosas que en vez de ser el típico mazapán dulce, pues tenga un nutrimento. Que te enriquezcan. O sea, darle un plus a la comida que ya está comiendo tu hijo. ¿Qué más le daría? Maca, cacao. Cacao es mexicano. Acuérdense que eso es lo que le damos al mundo, ¿no? A la gastronomía mundial. Y compramos cosas de chocolate que nada más es sabor a chocolate y no tiene nada de cacao, que es lo que nos nutriría. ¿Te parece que les demos una receta de trufas? Sí, por favor. Bueno, trufas. Tiene cinco ingredientes. Tiene dos cucharadas de cacao copeteadas, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de nueces mixtas o la que tú prefieras para tus hijos. Y nueces me refiero a pistaches, macadamias, nueces de la India, pecana, brasileña, todo este tipo de nueces. Una cucharada de miel de agave o miel de maguey que vimos hoy y una cucharada de crema de cacao, de almendras, de nuela, que cacahuate la que quieras. Algo que le dé un sabor así rico. Sí, pero orgánica. O sea, que no tenga químicos. Perfecto. Esto lo revuelves, haces bolitas, los pasas por coco rallado, las dejas. Se ven deliciosas. Las recetas te salen 12 y esto lo metes al refrigerador y en 15 minutos. Hago las bolitas, las revuelco, digamos, en coco y las meto al refrigerador para que se hagan duritas. 15 minutos. Cuando la muerdes, la porosidad de la trufa, bueno, es algo que amo. Háganlo con sus hijos, involúcrenlos en la cocina también. Perfecto, me encanta. Esa receta está espectacular. Espero que la hayan apuntado para que me la manden después. Y que nos manden sus fotos de cómo les quedaron. Y que nos manden sus fotos de cómo les quedaron. De verdad, nos has ayudado mucho, nos has dado el padón de ir porque yo ni idea tenía de todas estas cosas. Le puedo dar lo mismo que llene su panza, pero mejor se lo quiero dar que de verdad no nutra, que le deje algo, que su cerebro esté bien, nutrido bien, enriquecido para pensar bien. O sea que, de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Espero que les haya servido. De verdad, si tienen dudas, les faltó apuntar un dato en redes sociales. Acuérdense sus datos, por favor, repítenos tus redes sociales para que lo apunten. Claro que sí. Bueno, en Twitter me encuentran como NutMaribelLanes. En Instagram, Sinutre by Maribel Llanes. Y en Facebook como Sinutre, Nutrióloga Maribel. Invitarlos también a todas las actividades que nosotros hacemos. Damos cursos de lonchera saludable. En tu página, ¿no? Sí, tenemos este sábado. La idea es que nosotros enseñamos a la gente a comer. No es ir al nutriólogo nada más. Entonces, este sábado con Kei Yoshiki, que también es parte de MOA. Con él tenemos un Fitness Camp Kids, que es para que los niños empiecen a aprender a comer, a emprender a entrenar, ¿sí? Y a aprender a enfocarse sus emociones. Un detox emocional, que le llamamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que vivimos actualmente con mucho estrés. Y si no sabemos controlar las emociones desde pequeños, y no sabemos entrenar, y no sabemos comer, vamos directo a la obesidad. Entonces, tenemos muchos programas para que aprendan. Nosotros enseñamos a comer. No es ir al nutriólogo. Limitarte, ¿no? Evita ir a un nutriólogo que te dé una lista. No, por favor, dejemos eso y aprendamos a comer y empecemos desde pequeños. Y rico, ¿no? Porque es comida que la puedes hacer deliciosa, pero que te aporta mucho. De verdad, muchas gracias. Les recuerdo que estamos en arroba bebemundo-com, en Facebook en Bebemundo, en YouTube estamos en Bebemundo Channel, para que ahí vean el video que se va a subir como en una hora más tardar, por ahí. Y también les recordamos, por favor, mándenos todas sus preguntas, porque la próxima semana tenemos fertilidad como tema. Espero que de verdad les guste. Entonces, váyanos mandando sus preguntas, porque va a estar Yasmín Samudio con nosotros en el tema de fertilidad. Los esperamos a la próxima. Feliz Día del Niño a sus niños y a nuestro niño interior, claro que sí, que nos vamos a consentir con unas trufas espectaculares, que vamos a hacer deliciosas. Con una dispensa más sana. Exacto. Entonces, váyanos mandando a hashtag consultoriobebemundo. ¿Sale? Muchas gracias. Bienvenidos todos a consultoriobebemundo. Gracias. Estamos muy contentos, porque de verdad vamos a nuestro tercer consultorio. Yo espero que hasta ahorita hayamos resuelto muchas dudas, de verdad, de mamás que no saben cómo hacerle, cómo manejar situaciones. Pero en esta ocasión tenemos un tema que de verdad, de verdad, de verdad involucra a toda la sociedad. Yo creo que no nada más a las mamás. Claro que a nosotros somos las últimas responsables de nuestros hijos. No, las primeras. Las primeras. Y por lo tanto, nos sentimos más culpables o más necesitadas de cubrir esa duda, ¿no? Así es. Pero por otro lado, toda la sociedad está involucrada en saber los primeros auxilios. Y por eso tenemos a Felipe Hernández con nosotros. Yo creo que ya muchas lo conocen porque él ha colaborado en Bebemundo desde siempre. Así es. Es de casa. Gracias. Y entonces yo voy a platicar un poco de tu experiencia. Te agradezco. Felipe Hernández es licenciado en Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Es instructor de RCP y colaborador de la Alianza contra la Muerte súbita en México. Es colaborador de Bebemundo desde hace varios años, ya lo han visto seguramente, en contenido de la revista y videos en el canal de YouTube, para que también los vean. Imparte cursos de primeros auxilios en escuelas y empresas y lo pueden encontrar en salvandovidas.com, en su página salvandovidas.com y en Twitter.